¡Buenos días! Hoy vamos a jugar a Paper Mario de Origami King Y ahora que ya... Uy No era aquí ¡Ah no! Calla, era... Era en el museo La tubería Es verdad, era la parte de abajo Del museo Pues eso Ahora ya vamos a seguir Que ya vimos Un poquito como funcionaba El tema de Del laboratorio ese de combate Llevo bastantes semanas sin jugar Porque grabé del tirón Un montón Porque tenía el mono de jugar Y... Y ahí lo dejé Así que... Tengo que continuar Esto ya lo miré, ¿verdad? Que aquí había algo Sí A ver Tú, ven para acá No puedes venir a por mí A la mierda Ese Goomba Vale Uy Dejadme en paz Malditos monstruos plegados Jamás me rendiré Ups ¿Eres tú, mario? ¡Ay, menos mal! Estaba a puntito de rendirme ¡No podía más! Míralo, que mono ¡Hala, corre! Chiquitín Venga Venga ¡Hala, un boot lo he guardado aquí también! ¡Ja, ja! ¡Ahí, goomba! ¡Ahí, goomba! ¡Ahí! ¡Ahí! La verdad me ha preocupado un poquito Cuando he visto que me daba Me daba tres movimientos Ha sido como que Uff, menos mal Y me da Una cosa de estas Un huesito Fascinante hallazgo, Mario Un poco tétrico Pero así es la arqueología Se trata del escrito de un Koopa Siempre me ha interesado El mundo de los fósiles Pero nunca había visto uno de verdad Tortujema amarilla Gema que está en posesión De un huesito Muy vivo Vaya Vaya spoiler Gracias Es la segunda Tortujema Descansa en paz Es dicha do Koopa El estudio de tus huesos Contribuirá al avance De la ciencia Eh, que no soy un Koopa Estoy bien Los huesitos somos así Un poco deshidratados Parecía tan feliz Seguro que he sido Un lugar mejor En fin Vale, pero al menos No No me ataca Cuando he dicho lo del huesito Es muy vivo Lo verás tú Verás tú que me voy a comer Un combate contra huesitos Pero no Ahí veo uno Todas Varios De hecho Buah ¿Quién me hizo esto? No tiene corazón Mira que yo también Como un vulgar champiñón Gracias Y no te olvides De mis amigos Oh ¡Déjalo! ¡Me haces cosquillas! ¡Ay! ¡Ay no coño! ¿Qué es la otra? ¡Ah! Una cabeza La maldición de la cabeza De todas Caerá sobre ti Es broma Mi cuerpo se ha doblado debajo ¿Ves? ¿Y este pobre? Que solo es una manita Mañana ¡Está claro! Me enterraron más hondo Porque me tenían más miedo ¡Pues ahora me vengaré! Claro que sí Te va a hacer Claro Vamos por aquí Uy Hay un pupatristón ¿Qué le he pensado? Claro No me podía atacar Ese huesitos Ahí va No me podía atacar Ese huesitos Porque No era de Origami Era de papel normal Entonces Troncorista Bien Otro tesoro Hola Están bien Un pez listillo Se ha llevado A mi piedra De la suerte Venga Vamos a pescar Un pez Me ha robado A mi piedra De la suerte ¿Quieres que Ayudarme? Puedo enseñarte A pescar Un juego de pesca Japonés Que raro Veamos Para empezar Pulsas otro ZL y ZR Puedes apuntar Hacia el pez Que quieras Con él Si sacudes El mando Del anzulo Lanzarás El anzulo Más fuerza Mayor distancia Si Más fuerza Mayor distancia Si un pez Le interesa Tu cebo Se acercará A probarlo Es entonces Cuando debes Demostrar Que tienes paciencia Los peces No van a picar De buenas a primeras Así que espera Hasta que estén Bien enganchados Y trae la caña Con el mando Tira 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 Ahí está Seguro que es Este Es el gordo Ahí está Chif, chif Mira Hay uno más gordo Y otro más Vale Vale Eh No Ah Son todos iguales Es que daba la sensación O yo que sé Que alguno parecía Más gordo Que otro El primero Parecía más gordo Pero Ahí está Tortujema azul Gema extraída De las hojas De un chip chip Ya tenemos Tres tortujemas Nadie es por devolverme La piedra de la suerte Aunque quizás siempre supe Que realmente no era mía ¿Por qué no la llevas de vuelta Al templo Y no le digas a nadie Cómo la encontraste ¿Vale? ¿Puedo pescar más? No A ver Todo eso son chip chip Pero este de aquí Tiene pinta Diferente Vale, ya no Todos son chip chip Normales Por la sombra Pero ese Tiene forma diferente Va a ser un toad ¿Verdad? No dejes que se escape Dale un martillazo Lo sabía Gracias Me gusta nadar Pero me estaba empezando A rugar Se veía venir Lo demás son chip chip Normales No me deja Vale Decía yo que sea A lo mejor Dejar de pescar Venga Si es que ya Cuando uno lleva Tanto tiempo Jugando A este tipo de juegos Al final Lo pillas Pillas Pilla las tontunas Estas Necesitaría un poquito De confeti Que me estoy quedando Sin Uy 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 A este ha sueltado Bastante Venga Venga Que sea la mierda No te preocupes por mi No he sido Eso Un terremoto Te encuentras bien Mario No tengo tiempo Para escuchar la respuesta Así que espero que si Más dinero rico Por ahí no hay nada Más dinero Más dinero Serpentina Perdón señor Toad Sería tan amable Dejar que ir De la serpentina Es peligrosa Mejor sal de ahí De acuerdo Que deja de jugar Dice Que salga de aquí Dice Como si fuera Tan fácil Si pudiera Lo había hecho Hace tiempo Señorita Estoy atrapado Y el teleférico Bloqueado Pero viene la gente A ayudarme a mi No Solo viene a quejarse De que el teleférico No funcione Y no puede ir Al monte del otoño Pues que me coman Todo el co Digo Nada Ah Así que el teleférico Podría llevarnos Al monte del otoño No Si no estuvieras Atrapado ahí Claro Gracias por la información Supongo que esa montaña Que es esa montaña roja Que se ve a lo lejos Me encanta Como contrasta El color de la montaña Con la cinta azul La naturaleza Es tan bonita Un momento La cinta azul No forma No forma parte Del paisaje natural Es una de las serpentinas Que estamos buscando Después de encargarnos De la serpentina roja Podremos volver aquí E ir a por la azul Nosotros te ayudaremos Señor Toad No te muevas de aquí Digo Aguanta un poco más Veremos Volveremos Casi seguro En fin Teleférico Al monte del otoño Torre Bellavista Medresía Bellavista Y no Beneviento Necesito mucho confeti Estoy quedando Ah no Gracias Me vendría bien un poco más Estaban ahí saltando Y digo Verás Hostia Cuanta gente Sin problemas Sin problemas ¡Excelente! Me encanta Y otro excelente Perfectísimo Noviembre del otoño Por fin hemos llegado a lo más alto ¿Qué haces eso tan extenuante? Para ti, digo ¡Buen trabajo! Bueno, pues ahora solo nos falta encargarnos de la serpentina y luego... Me da que no Oye, Mario ¿Esto será la entrada? La verdad es que a mí no me lo parece Alguien lo ha levantado un poquito ¿Quién ha puesto la puerta tan arriba? Ahí no llego ni yo ¡Y eso que floto! ¿Cómo vas a entrar tú? ¿Crees que habrá sido un terremoto o algo así? Algo le ha pasado a la tierra Está claro Eso no debe de estar así No debería estar así ¡Anda, un círculo mágico! Pero necesito lo de los brazos desplegables Igual tiene algo que ver con la papel elemental de tierra ¿Pero por qué haría algo así? Los papeles elementales son amables Son amables criaturas que nos protegen a todos Me pregunto si mi hermano se habrá usado ese círculo mágico para invocar su poder Bueno, ahora lo importante es buscar a esta papel elemental Para ver si puede ayudarnos a nosotros Porque aquí hay que encontrarlo Voy a dar un poco de vuelta No puedo dar vuelta Ok Polideportivo Bellavista ¿Cómo vamos al polideportivo? Que mucho Un excelente, ¿no? Un genial por allá... Y otro genial por acá... ¡Jugar al fútbol es duro! ¡Pero ser la pelota lo es incluso más! Sí, bueno... Y que te den de pelotazos en la cara... Porque eres gordo... También... Por lo que me han contado... Spoiler, no... A ver... Guardando... La leche... Sí... Ahora mismo... ¡Esa tubería va al camino de la primavera! Sé que es donde se encuentra la papel elemental de tierra... Antes de que esos matones lo hicieran un gurruño... Mi trabajo era mirar la tubería fijamente... Pues... Pues sigue mirándola... Hay dos caminos... En fin... No sé dónde ha salido Shigai... Pero... Seguirá... He... A ver... Vale... Y así... Easy. Desde luego, cada vez se complican más estos puzzles, ¿eh? Que no es por nada. Elil de oro, eh. En fin, que se pasan un poquito, ¿eh? ¡Anda! ¡El verdadero interrogante aquí! ¡Que si soy el primer tú a hacer salir de un bloque interrogante! Pues... Yo creo que sí. No me suena haber visto ningún bloque. A lo largo de mi vida. Pero... Yo creo que sí. Pero es muy lento para Goomba. Eh... Ah, no, vale. Es una hojita. Que he visto ahí algo y digo, a lo mejor es un Toadayoku. Una hoja, sí. Bueno, una hoja, no, perdón. El césped. Ah, no, sí. Mira. Ah... Pero saltamontes, lo he visto bien. Una vez he estado saltamontes en una obra de teatro del colegio. Así que ya sabía de qué iba la cosa. Pues sí, sí que había... Punto A. Fíjate. Si es que tengo una vista a veces... Vamos por aquí. Vamos a ver. La leche. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!